Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad del Estado, señala que están preparados con las fuerzas estatales y federales para la realización de la presentación de la toma de Zacatecas y ante ello las amenazas de manifestación el día 23 de junio no harán que se desprestigie a estas actividades de conmemoración. Desde que el señor gobernador le pidió el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer una representación, una presentación de primer orden de acuerdo a la importancia. Ustedes saben que la batalla de Zacatecas fue el éxito del movimiento revolucionario y de la fase para derrocar a Victorino Huerta. Entonces, es un triunfo político y militar de la época, mucho, muy importante esta batalla. Entonces, viendo la magnificencia, el señor gobernador pidió el apoyo de la Defensa Nacional y bueno, como es su costumbre, la Secretaría de la Defensa Nacional practica muchas veces, trata de llegar siempre a la perfección, nunca al ahí se va, ni mucho menos. Entonces, en este día viene el subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional a supervisar que el trabajo sea ejecutado de acuerdo a las órdenes del alto mando. Desde luego que se va a evitar a toda costa un desprestigio, un desprestigio porque la solicitud de ellos, lo que ellos solicitan, es una situación de competencia federal. El Estado, en relación con los impuestos federales, no tiene nada que hacer. Entonces, es una cosa, por lo tanto, pues no, si se manifiestan que tienen todos sus derechos, que sea en otro lado, no entorpeciendo esta situación. No mete la solicitud del gobierno del Estado, el Ejecutivo, del estatal, es el señor gobernador y lo que él indique, eso se hace. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.